...salto, escalofrío, así se vive la aerodinámica, el desempeño y las 40 millas por galón en carretera de totalmente nuevo Ford Focus S, con paquete SFE. Así en el sexto salto, vemos cómo el Chocolatito sigue atacando con las combinaciones y Joaquín es prácticamente implacable, vemos cómo no falla gente. Son centellas las que salen de la guardia de Román González, que de verdad salado, simple y sencillamente no las ve, porque vienen dibujados los golpes con una precisión, una velocidad fuera de serie y pues mira, el óper, el gancho, el recto, el cruzado, todo el repertorio. ¿Sabes qué? Ahí ya está pidiéndole al referee que golpee más arriba del cinturón, que le pegue tan abajo. Es la segunda que le adverte neta, que tenga cuidado Román, porque ya por ahí también le puede dar un punto de descuento, no porque le preocupen mucho las puntuaciones, pero no está bien ensuciar un combate. Sí, exactamente, sobre todo tan pulcro y limpio que ya lo ha llevado, este nicaragüense otra vez golpea fuerte con la zurda, directo al rostro de Salado, que ha sido un valiente por aguantar tremendos impactos. Y ojalá, ojalá se diera un combate contra Giovanni, sería un verdadero agarrón, pero en este momento como se está dando el chocolatito, lo veo como un rival, como el mejor para ese peso. Sí, sí, y hay por ahí, y también hay que mencionarlo, a Juan Carlos Rebeco, el fúgil de Argentina, que también, también es un peleador técnico, que tiene respetable pegada y que podría, podría darnos un combate mucho, muy entretenido con cualquiera de los dos, con Giovanni o con el chocolatito González. En estos pesos donde Latinoamérica y Asia son dominantes, y ya lo estás mencionando, un mexicano, un nicaragüense, un argentino, y aquí Salado vuelve a comerse, otro impacto de izquierda, simplemente no ha encontrado la cuadratura Salado, y lo peor es que ya está cortado, vamos a una pausa, regresamos. Pues regresamos, amigos, de Vox Azteca, los mejores golpes, y sí, siguen siendo del chocolatito. Pero sin lugar a dudas, qué clase de castigo le has propinado a Omar Salado, y qué valentía, y qué resistencia ha mostrado el día de hoy Omar, porque con dos caídas en el primer round, con dos cortes, uno de ellos que le provoca sangre, que le impide ver correctamente con ese ojo, de todas maneras ahí sigue. Vamos a ver, vamos a ver, recibiendo castigo, pero tratando de meter lo suyo, porque al final del camino, ese es un auténtico retador a título del mundo. Está latente la posibilidad de que detenga la pelea por el corte, está latente la posibilidad también de un knockout, pero Salado sigue insistiendo, decíamos, un mexicano nunca se baja de los combates, sabe que puede ser su última posibilidad en un título, y no va a cejar hasta el último instante, va a dejar todo, veamos por favor la tarjeta de Joaquín Ibarra. Con mucho gusto, 19, sigue siendo Román González el que gana, quisiera consignarlo de otra forma, pero pues no, hasta este momento, Salado, perdón, ha querido, pero no ha podido. Ha querido, pero no ha podido, y aquí termina cayendo, una combinación que le encuentra el rostro, y Salado dice que todavía se siente bien, que todavía quiere combate. Las condiciones del rostro nos dicen otra cosa, la lógica indicaría detener la pelea, pero ahí está, y sabe el Chocolatito que aquí puede acabar, y dice nada. El refreo inteligentemente se da cuenta que este combate no tiene sentido, y el primero en llegar a apoyar al caído, es el propio Chocolatito que dice, a ver, asístalo por favor. Venga, le ayuda. Era de necesidad detener la pelea, con beso incluido en la despedida, este campeón, este campeón, vean nada más, esta imagen, Joaquín Ibarra. Esto, esto es, de verdad, te habla de la calidad humana de Román González, de un buen deportista, que vio caído, lastimado a su enemigo, y se acomidió a levantarlo. Estaba... Hace cara de... Es que estaba noqueado sobre las piernas, Omar Salado, yo no sé cómo le permitieron continuar en el pleito, para recibir cinco o seis impactos, cuando uno solo, uno solo, nos puede hacer lamentar una tragedia. Exactamente, de hecho, el Chocolatito pone esa actitud de decir, ¿para qué? Tenía que acabarlo, como boxeador tiene el instinto de acabar al que está enfrente, pero inmediatamente viene la cuestión humana, decir, acabo de darle unos golpes a este amigo. ¿Para qué lo dejaron, no? Sí, 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 ¿para qué? Y es que la herida se le revienta de manera todavía peor a lo que de por sí ya mostraba, pero bueno, pues quedará esa imagen primero de la caída, de cómo se levanta, y lo vamos a ver aquí salado, y después de cómo lo atiende increíblemente el que acaba de derribarlo. Así se daba, Joaquín, estos últimos instantes. Es que de verdad, me deja boquiabierto la calidad, la potencia, todo lo que es el Chocolatito González. Alguna vez me dijo un colega de Nicaragüense, este es el nuevo Alexis Arguello, le dije, estás hablando de cosas, de palabras mayores, me dijo, si mucho me apuras, es mejor. No, no sé si mejor que el flaco explosivo, pero definitivamente uno de los grandes del boxeo mundial. No, hombre, este muchacho de verdad se vio impresionante en el combate de hoy. Está completamente limpio del rostro, es decir, guardia impecable, se quiere poner la playera con todo y guantes, lo veo... Labor un poco más complicada. Un poquito complicado. Y después un detalle increíble, ¿no? Sí. El de ir a tratar de curar, a tratar de ayudar al rival. Después de la golpiza. Y fíjate, retomando un poquito este tema de que es un chacho realmente humilde, de buen corazón, él va ahora, lo veíamos hace un segundo, a saludar desde las cuerdas, a saludar a su gran ídolo, como él mismo lo expresa, al gran campeón, Julio César Chávez. Le ha expresado su admiración una y mil veces, y ahora va y le saluda desde el momento en que está triunfando. Y Chávez, pues, ni hablar, le agradece, pues, aunque como mexicano no nos agrada mucho ver al retador, a este que ha caído de esta manera, pero hay que reconocer, cuando la calidad está del otro lado, ni hablar, hay que aplaudirle. Deseamos que era inminente, o que detuvieran la pelea, o que terminara por knockout, y los segundos se den por lógica. Escuchemos la decisión. Damas y caballeros, por petición de la esquina azul, el referee Julio César Alvarado, para la contienda con un tiempo oficial de 48 segundos del séptimo asalto. Ladies and gentlemen, at the request of the blue corner, referee Julio César Alvarado calls a halt to this bout, with an official time of 48 seconds of round number seven. Your winner, by way of technical knockout, el vencedor por knockout técnico, y aún campeón mundial peso mini mosca de la AMB, Román Chocolatito González. Román está completamente feliz, no cabe en sí de felicidad, pero también es mesurado en el festejo, respeto al público sabiendo que su rival era mexicano, y obviamente así lo está haciendo. Vamos a ir a una pausa, regresamos.